Muy buenas amiguitos y amiguitas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. Primero que nada quiero decirte, si estás mirando este video es porque obviamente es gratuito y lo único que te voy a pedir es que te suscribas al canal si no estás suscripto y le des a la campanita que te avisa cada vez que subo un nuevo video. No cuesta absolutamente nada, simplemente acá abajo tienen el botón de suscribirse y se agradece un montón y van a tener un montón de contenido no solo de freestyle sino de muchas otras cosas que seguramente les interesen. Ahora sí, vamos a pasar a analizar, obviamente, qué novedad, no hay ninguna novedad, hay muchísimas novedades quiero decir, no hay ninguna sorpresa si les digo que vamos a empezar a analizar todo lo que nos dejó la FMS Internacional y no puedo ocultar mi felicidad porque Larrix salió campeón del mundo, salió campeón internacional de FMS. Yo lo vengo apoyando y siguiendo a Larrix desde hace muchos años, inclusive considero que puse mi granito de arena también, no quiero hacer de esto un momento mío porque el campeón es Larrix y las luces tienen que estar puestas en él pero me acuerdo cuando arrancó la pandemia yo formé parte de los que seleccionaban, los competidores que iban a participar en Actitud Freestyle y le dije Larrix tiene que estar porque lo había visto en el 2019 batallando en las plazas de Córdoba y me pareció espectacular lo que hacía con un potencial bárbaro, así que me pongo muy contento por él pero no quiero extender toda esta intro porque esta intro va a ir en todos los videos de la Internacional así que vamos de lleno a analizar todo lo que nos dejó la FMS Internacional Ciudad de México FMS 2024. Y en esto ocasión vamos a analizar una batalla que también generó polémica, no sé si por el resultado pero había mucha expectativa de parte de todo el pueblo mexicano, yo quiero creer supongo porque Lobo Estepario era el único exponente local que había en esta FMS en México Internacional y una escena de freestyle mexicano que está un poco en transición, está un poco tratando de encontrarse de entender cuáles son sus representantes más fuertes ahora que Asesino ya no está Lobo Estepario, último campeón de FMS México, si no me equivoco no, fue el campeón, sí creo que quedó últimamente posicionado como el exponente más fuerte, un Raptor de un andar irregular en Argentina no le permitió, no pudo afianzarse o continuar como el exponente más fuerte después de Asesino que me parecía que venía siendo él, incluso siendo que tiene un campeonato de Red Bull Internacional un RC que también en el plano internacional nunca termina de tener regularidad, ya no está Skipper que era otro competidor muy fuerte de México, entonces está tratando de encontrar sus representantes México y en este caso se encontraba con Maritea, una rival que siempre en internacionales es difícil Lobo Estepario vs Maritea por los octavos de la gran final de la FMS Internacional 2024 A ver, bien, imágenes, arrancame Maritea, ¿no? Sí ¿Dónde sale la imagen? Será mejor que de la tarima ¿Qué es el guasón escribiendo en un pizarrón? ¿Acaso no lo has entendido? Estás sufriendo tanto que te voy a disparar en vivo, es diferente Es diferente Por Dios, yo le gano al Lobo porque no tiene sabor Para ganarle a la reina de la improvisación Puedes hablarme de pizarra, no supera el marcador Que este caldo es la peteja, en serio que si lo analiza Yo no El Lobo Estepario es el hardcore cuando improvisa Mira, niña, hoy te pongo una vergüiza Si soy el Joker porque es eterna mi sonrisa Lo tienes que hacer En serio, el día de hoy tú vas a ver Lo siento, niña plana Eres el Joker y yo, Batman Aquí hasta con dinero te ganan ¿Quién dice que los gritos se premian? Bájale un poquito a esa histeria Tú eres un Joker, decía Siendo francos, tú no sirves para la comedia Oh yes Tú que vas a hablar de planas Tú te voy a explicar que Maritea te gana Porque al final no tienes barra Y te lo puedo explicar con un marcador o con una pizarra Es que es sencillo que aquí yo te escribí Yo te juro no lo escribí Yo te juro que te rompo esta con unillo Esa barra que tiras es sencillo Soy Franco, no sirvo para la comedia Soy Joker, soy los niños No nos tope Y ya de puta en serio Que voy a destronar tu nombre Lo siento Somos grita no shit Pareces hombre Aquí les dicen las Transformers Las Transformers Eso era lógico Tú piensas que va a ganar O que eso provoca un cólico Que al final esto es agónico Puedes que estés en tu prime Pero no me pareces óptimo Y eso es todo Oh yes Media, muy buena Y yo soy óptimo Cuando empiezo a competir Y tú estás bajando delante de mí Eres Bumblebee Oh yes, claro que sí Que yo soy Bumblebee Un camarón No me viste pa' estar enfrente de ti No puedes hacer nada Si ya te la sabes De esta peli Yo soy óptimo Te gané desde el trailer Última Enseño aquí Vine a enseñarte Que yo vine a flujir Eres una Transformer en el Free Y yo vine a montarme Encima de ti Buena Me da medio arriba Maritea Ajustado igual Ajustadito Contundente Los dos Diez a nueve y medio Buena Buena ronda De random De imágenes de ambos Vamos a los minutos libres Recordemos los puntos De respuesta valen medio punto Lo digo en todos los videos Por las dudas Así que yo los anoto abajo Después los elimino Y los agrego en flow Espero que no me haya confundido El loquillo clan Que la voté recién Y no tengo tan Recuerdo haber hecho eso Bueno, es fin Lo siento chamaca Pendeja A mí ya no me hagas drama El día de hoy Como por él Quedas abajo de cama Yo soy un hexanito Mi pana Hace tiempo superé Esas líneas colombianas Oh yes No hablo de freestyle De todo lo que suelto Dentro de este trap Sientes que eres de escuela De mujeres en freestyle Ya no eres de Colombia Ahora eres de Columbine Oh yes Topa como estas Líneas ahora mismo Te rebotan Estas idiota Esta es la tierra del rey Aquí las reinas Ya no importas Yo te lo creo Te loqueo Cada versión que te toques Es un solfeo En serio que lo veo Soy un buen anfitrión Le estoy dando un buen paseo Oh yes Refleque Está bien Esa aplica En el único local Ya sabía que iba a ser En el único local Se la podía tirar A cualquier competidor Que le pongan enfrente Lo mismo Rima general Que le puede tirar A cualquier competidor Cualquier competidor local En cualquier batalla A un competidor visitante Le puede tirar esa rima Soy como el casino La casa nunca pierde Con esto no digo que esté pensada Lo que digo es No aplica a la O sea no le está apuntando A Baritea Está tirando una rima Porque es local Nada más Sabes Porque la casa nunca pierde Sabes Ese sería el detalle Vine a devorar Estos freestylers Mientras haya dos platos No se va a acabar el hambre No se va a acabar Estás confundido Entro yo para explicarte Un poquito del sonido Esto es Columbine Estás advertido Eres el raro del salón Para nadie Tienes sentido Sí Y vives resentido No digas que no Yo sé que yo te gano Estás dolido Hablas de líneas colombianas Y tienes razón Este es bueno el producto Y mejor distribución ¿Qué quieres hablar? Si al final de las rimas No da para más La casa nunca pierdes Les voy a demostrar Yo hago un saqueo Porque a mí no me importa el local Barras Uy no Buenas barras De esas que te gritan De las tierras colombianas Porque al final Sin ellos no podrías hacerlo Y te pones esa bandera Para intentar convencerlos Qué bajo Y qué pretexto Claro que la tiraron Y eso es cierto Lobo Si confiaran en ti Te dejarían ganar solo Y te están gritando todo Y me parece un argumento Muy bobo Te vas en frente de tu nación Y te tengo una noticia No saldrás campeón En medio No es por flow Es por la respuesta Si sacamos esto Bueno Dos puntos Le saca Había arrancado contestando a pleno Las primeras tres fueron respuestas Y que va a contestar todo Después aflojó No contestó la de los platos Mientras haya dos platos Se acaba el hambre Bueno, anfitrión Le doy un buen paseo Le tomé una sola En locales En tierra del rey Acá las reinas No importan tampoco Vamos con el ataque de Maritea Ando en silencio, mano Porque tú ya has fracasado Y te recuerdo si quieres Tu round del pasado Líneas colombianas y colombain ¿Estás tarado? Tu reto es decirme algo Que no haya escuchado ¿Por qué siempre estás hablando De drogas Y de esas rimas malas Que tú no te desahogas? Además Te estoy preguntando Si tú midas dos metros ¿Por qué estás temblando? Eso es verdad El perrapeo No digas que eso no es cierto Porque en verdad Yo te lo creo Yo estaba reparada Pa'l rapeo Y tú estabas temblando Desde que salió mi nombre En el sorteo Niño, no Para que complazca Hoy yo me lo fumo Como la línea de Nazca A mí no me da miedo Ni tu gente Y tu borrasca Estoy clara El que tenga miedo A morir Que no nazca ¿Quién? Yo tengo talento Tengo estilo Y nivel Yo te escogí Porque todos huyen Tengo más huevos que todos Y eso también te incluyo ¡Maldita madre! ¿Qué estaba hablando? Tengo 10% Porque yo te estoy trapeando Con la madre de Dios Y la abuela del diablo Y si me traen un perro Pues voy a domesticarlo En medio de cena Ese hija de puta Te voy a dar escuela Dice que estoy temblando Esta perra Pero este es México Más arma Los temblores No la pelan Buena Muy buena Batallón, ¿eh? Desde el sorteo Voy a hacer que cierres la boca Si me escogiste puta ¿Por qué no quedaba de otra? ¡Ay, mi madre! Ne, respuesta En serio Que esta cabrón Aquí lo enviste Dice que para que naciste No importa que no tengas miedo De todos modos Te moriste ¡Oh, yes! Nena, nena Te juro que Paso con el volumen Y esta mela Perra Perra ¿Por qué no me puedo Entrenas Algo que nunca Hayas escuchado Eres buena ¡Ay, mi madre! ¡Por favor! Y respuesta, ¿eh? ¡Esta negra te delata! Bastarda, pendeja Vine a rajarte la garganta Esta negra es mejor Porque esta sí mata Última, última ¿Esta negra es mejor porque qué? ¡Esta negra es mejor porque esta sí mata! Última, última Esta sí mata Esta negra Esto sería un encanto Esto sería un encanto No voy a salir campeón, idiota Ayer me dieron una Y hoy me darán otra Se acabó Bajó ahí al final De medio Teníamos tres réplicas ¡Eh! Y dos lobos Tres réplicas Dos lobos Réplicas Señores, nos fuimos Me da medio punto arriba Mirá Y a mí me da Me van a matar Me van a matar Me da Maritea Me da dos puntos arriba Maritea Yo creo que la explicación está En que no le valoreé a Lobo Las últimas del primer minuto Porque me parecieron Como muy genéricas de local Y quizás por este dos y medio Maritea No sé A mí me da Me da Directo Los quiero mucho Pueblo mexicano De verdad Obviamente esto es Lo que a mí me parece Viéndolo, analizando Rima-Rima Igual es muy ajustada Me da Ahí nomás Medio punto de la réplica Es que siento que Maritea Estuvo muy, muy bien Y acá Le podía sumar medio en escena Acá Está bien Creo que no la veo De lobo directa Réplica Deberías de agradecer Porque esta vez Que habías perdido Porque no tienes nivel Decían que era bien Que te iban a dejar perder Ya vimos que es un poco más fuerte El efecto mujer La mujer El efecto mujer Estás perdiendo Y ya no sabes Cuantas excusas poner Porque esa rima Fue patética No nos importan los temblores Entonces aguanta la réplica Oh yeah Lo que ha sido Oh yeah Te aguanto las réplicas Entonces que venga otra Oh yes En serio Tiemblan tus estructuras Este es el temblor Sus estructuras ya no duran Están viendo Eso me parece basura Y tú eres la estructura Que no dura Porque estás en tu país Y no llegas a la altura Por favor Yo vine a Sanger Freestyle Cada verso que te abierto Te enseño del Sixpack Tú no tienes estructuras Ya no duras Y no llegas a la altura Es como un juego de Sixflack Hey lugares Yo le gano a Logo Y por todos los lares Porque tú no vas a ganar Y dale Dice que estructura Pero le estoy tumbando Uno de sus pilares Oh yeah Estas solo son excusas Si vas para arriba Y caes en picada Esta es la montaña rusa Mira No pongas más excusas Te volviste de piedra Te subiste a la medusa Ay a la medusa Bueno dale dos Yo te voy a rapear Porque no le dudes No me importa que te agrandes Y estas en las nubes La montaña Así como baja También sur Y yo subo todo el tiempo Aunque no creas Yo subo cada vez Que se rapea Pero ya se cayeron Tus ideas Que huea Creo que te subiste Alquilagüeas Alquilagüeas No sé Dice yo no tengo idea Así que lobo Respóndame una Hoy tu cabeza rueda Porque no tienes fortuna Habla de localismo Pero no te quejaste Cuando tú hacías lo mismo Ahora ya no pongas excusas Tengo llena de seis balas Esta ruleta rusa Esta ruleta rusa Pero recuerda Que esos dedos Son que te acusa Al final ganaste Dentro de esta movida Perdón Era una recámara Escondida Rara esa Rara esa Con un uno y medio Ya me quedaba de Maritea Pero estoy más para el uno En esta Ah que ajustado Me da nueve a nueve Mi criterio como juez de FMS Cuando era Cuando me daba muy igualdad De la réplica Era el que me había dado Más puntos en el formato En este caso Maritea Pero la verdad es que Muy ajustada Debe haber sido dividido El fallo No me acuerdo Habrá sido un anime A ver A ver como fue No me acuerdo Hay tres Maritea Dos Lobos Que ajustada Redividida Muy ajustada Bueno Una batalla muy ajustada Siempre complicado Votar al local Siempre es complicado Porque obviamente Cuenta con un apoyo Muy fuerte Más cuando era el único Exponente de México Pero creo que Maritea Gana Gana en buena ley Me parece la réplica La veo muy ajustada En el formato Sorpresivamente Al revés del Veredicto de los jurados Que dio Dos ¿Cómo es? Dos Maritea Perdón Dos Lobos Y tres réplicas A mí me dio Maritea Por medio punto Podría haber sido réplica La vi un poquito mejor A ella Pero bueno Batalla muy ajustada Y así quedaba fuera El único competidor De México Y se quedaba sin representantes Locales El evento Amigos y amigos Hasta acá llegamos con el análisis Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Y denle a la campanita Que les avisa cada vez Que subo un nuevo video Háganse miembros del canal Con la opción de unirte Síganme en todas mis redes sociales Que se las dejo acá Ahí está Juancino127 Twitter, Instagram y TikTok Y Juancino en Twitch y en Spotify Compartan este video Con algún amigo o amigo Si les gustó Y denle like Que eso suma muchísimo Y dejen por supuesto El comentario que tengan ganas En la casilla de comentarios Acá abajo Ya saben Si este video les gustó El próximo les va a encantar Adiós